y compartir algunos temas en los medios de comunicación. Queremos dar la bienvenida y presentamos a este presidio primeramente al pastor Francisco Javier Napavé Chanona de la Iglesia Casa Cristiana Morfe y Esperanza quien funge como presidente de este Consejo Inteligioso del Estado de Chávez. También es un gusto presentar al pastor José Luis Vázquez de la Confraternidad Evangélica de Chiapas quien funge como vicepresidente de este Consejo Inteligioso y al hermano Marco Antonio Guillén representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días quien funge como secretario de este Consejo. Es un gusto también presentar ante ustedes al padre Hugo Armando Álvarez Herrera representante de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas vocal de este Consejo. Igualmente nos acompañan como vocales la pastora María Dolores Hernández Bonifaz de la Iglesia Misión 21 Gramos y la pastora Dolores de Jesús Morales Caballero también con nosotros en esta mesa del presidio. Vamos a dar inicio primeramente con el uso de la palabra del presidente, el pastor Francisco Javier Napavet Chanona quien compartirá unas palabras con nosotros sobre este pronunciamiento objeto de esta rueda de prensa. Muy buenos días a todos, a nuestros amigos medios de comunicación del estado de Chiapas. Les saludamos. Mi nombre es Francisco Javier Napavet Chanona actualmente el presidente del Consejo Interreligioso. Pues bueno, el motivo de esta reunión primeramente es decirles que somos un grupo integrado por agrupaciones y asociaciones religiosas prepoderantes del estado con el objetivo principal de promover y defender la libertad religiosa, la tolerancia y la colaboración interreligiosa. Pues el Consejo Interreligioso Estatal de Chiapas damos la bienvenida a un nuevo periodo legislativo. Queremos extenderle un cordial saludo y una respetuosa bienvenida a la 68 legislatura del Congreso del Estado de Chiapas para el periodo 2021-2024. Y queremos hacer mención de las diferentes asociaciones religiosas que son parte de este consejo el cual es la Arquidiócesis de Tutla Gutiérrez. Casa Cristiana, Amor, Fe y Esperanza, la Iglesia Evangélica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia del Buen Pastor, Consejo de Iglesias Evangélicas de Chiapas, la Confraternidad Evangélica de Chiapas, la Diócesis de San Cristóbal, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Aposento Alto, el Consejo Nacional Asamblea de Dios, la Diócesis de Tapachula, la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Bautista del Centro, las Congregaciones a las Naciones, el Consejo Prepisteriano, la Iglesia Bautista, la Iglesia Predisteriana, la Iglesia Ciprés, la Iglesia Monte de Ored, Centro Cristiano Shalom, y la Iglesia Cristiana Restauración Familiar. Somos las diferentes asociaciones religiosas que conformamos este consejo. Gracias a todos los medios por su presencia. Un gusto de la palabra a Monseñor Hugo Armando Álvarez Herrera, representante de la Diócesis de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, quien compartirá el conocimiento de esta rueda de prensa. A su lado. Buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto estar con ustedes y dirigir una palabra a nombre de este consejo. Queremos hacer el siguiente pronunciamiento. Primero, creemos que la libertad religiosa es un derecho de todo ser humano. Segundo, creemos que la tolerancia religiosa dista de únicamente dejar de lado las diferencias. Tercero, creemos en el derecho humano a la objeción de conciencia. Cuarto, creemos en el derecho a la libertad de expresión. Quinto, creemos en el derecho humano a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sexto, creemos que la familia es ordenada e instituida por Dios como núcleo central de la sociedad. Séptimo, creemos en el diálogo cordial y respetuoso entre sociedad y gobierno e invitamos y exhortamos a que esta 68 legislatura que inicia su trabajo parlamentario refrende también esa característica que ha sido el rasgo distintivo de nuestra Cámara de Diputados representando en todo tiempo responsablemente al pueblo de Chiapas en la toma de sus decisiones. Gracias. 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 Gracias.